No sé, acá no puedes mirar, yo soy el que hay poder, porque no somos el poder de lleno. No sé, acá no puedes mirar, yo soy el que hay poder, porque no somos el poder, porque no somos el poder, porque no somos el poder de lleno. No sé, acá no puedes mirar, yo soy el que hay poder, porque no somos el 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 poder de lleno. No sé, acá no puedes mirar, yo soy el que hay poder, porque no somos el poder, porque no somos el poder de lleno. No sé, acá no puedes mirar, yo soy el que hay poder, porque no somos el 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 poder. No sé, acá no puedes mirar, yo soy el que hay poder, porque no somos el poder, porque no somos el poder. Y la cruz no me estimuló Vamos, vamos desde el cielo, miramos Que tal vez puede pasar Varios que va a alcanzar Pasamos en consuelo en el mar, nuestra mamá Vamos, vamos desde el cielo, miramos Que tal vez puede pasar Y eres mi estrella moraz Que me trae la cara del amor para amar Como llevan al calen ser ceros, miramos Que tal vez puede pasar Varios que ha decisiones Que yo como sé Como tu amable es tu guión Como tu amable es tu guión Como queaming más a tu guión Nadie nos olvide pasar Como que haría ser el cielo y yo Como the same regullo Como queaming más a tu guión Ya lo somos, como diamantes tú y yo Como diamantes tú y yo Como diamantes tú y yo